Me gustaría que me comentases de manera detallada esa primera situación, ese primer momento de ataque de ansiedad. En sí, el 7 de febrero empezó, por decir así como que estalló, pero ya anteriormente sí tenía síntomas, pero no sabía qué era ansiedad. Un día yo me estaba bañando y yo por lo general yo canto en el baño, me gusta cantar y yo sentía una presión, una presión que yo decía como que si me hayan golpeado en el pecho, una presión así y me faltaba el aire. En ese momento no me fijé en el corazón, solo en la presión. Yo decía, tuve que cerrar la ducha, la llave de la ducha y yo dije, ¿qué pasa? Y en menos de 10 segundos ya me sentí mejor, normal. Yo me quedé con esa duda, pero yo decía, ¿qué habrá sido? Pero a lo mejor, no sé, no sé qué habrá sido. Seguí con mi vida normal hasta ya en ese momento el 7 de febrero, que fue específicamente a las 7 de la noche, que yo estaba tranquilo. Y la primera sensación era la sudoración. Me sudaba mucho las manos, los pies. La tenía muy, muy, muy sudada, me estaba sudando mucho. Luego fue que ya llegó las palpitaciones, la taquicardia. El corazón me iba a mil. Es como que si hubiera corrido de aquí, supongamos 15 kilómetros, 10 kilómetros sin parar. Y el corazón la tenía así. La tenía, la sentí aquí, la sentí acá. Y de lo que yo me asusté y los demás asustaron. La otra fue los hormigueos. Los hormigueos me comenzaron a hormiguear todo. Yo sentía cómo me hormigueaba. Me bajaba desde aquí, me bajaba todo el brazo, los dos brazos al mismo tiempo. Y las piernas. Comenzaban desde las rodillas hasta los pies. Fue después los calambres. Me dio calambre en el abdomen. Sentía cómo me retorcijaba y me dolía demasiado. La otra fue la presión, porque yo estaba bien pálido. Yo me sentía que me iba a desmayar. Yo era así. Yo no podía casi abrir los ojos. Yo era como que los ojos entreabiertos. Y lo último fue la presión. La presión en el pecho. Que es como que me hubieran golpeado así. Como que se me estaban golpeando cada rato. Y la falta de aire. No podía respirar. No podía. Por más que cogiera aire, no entraba en todo el pulmón. No entraba todo el pulmón. Y me trataban de abrir espacios para que yo pueda respirar. Pero sin embargo no podía. No podía. Y ahora sí. Y todos eran desesperados. Todos eran desesperados al saber qué era. Y yo me desesperaba aún más. Y fue empeorando. Yo me sentía así tanto así que yo decía, yo me voy a desmayar aquí. Y de lo que me desmayo, yo no voy a despertar nunca. Me desmayé y ahí quedé. Y el corazón era así. ¿Te llegaste a desmayar realmente? ¿A perder totalmente el conocimiento? No. Realmente no. Yo al momento cuando yo decía me voy a desmayar, yo decía no. Voy a tratar de no desmayarme porque no quiero causarle más pánico a mi familia. Y voy a tratar de no desmayarme. Mi mente en ese momento estaba enfocada en no desmayar. No te vayas a desmayar, Javier. No decía tranquilízate porque en sí no pensaba en eso. Solo decía no te vayas a desmayar. No me podía parar. No me podía parar. Yo me paraba. Me intenté parar y las piernas se me recogían. No podía. Era como que estaba paralizado, decirlo así. Y me tuvieron que coger entre dos para poder llevarme al carro porque no podía caminar. Y básicamente eso. No podía, no podía. ¿Qué pensamientos tenías? ¿Tenías quizás miedo, preocupación o qué pasaba por tu cabeza en ese momento? En ese momento mi miedo era morir. En ese momento, no sé si de cierta forma en ese momento ya me enfoqué de largo en mi miedo a morir. En un paro cardíaco. Porque en ese momento fue un paro cardíaco, me voy a morir y quedé ahí. ¿Actualmente con qué frecuencia te dan ataques de ansiedad? ¿Con qué frecuencia? Prácticamente ya casi todos los días. Casi todos los días es algo que realmente no me está dejando hacer nada. De antes de yo podía salir al parque, salir a caminar por lo menos hacia una manzana alrededor. Ya no puedo, no puedo. La mínima cosa que yo haga, siento que me va a dar algo. Todo a mi alrededor piensa que es al nivel del corazón. Si yo pienso que hago al mínimo esfuerzo, pienso que es el corazón. Y dejo de hacerlo. Y me comienzo como que a asustar y me comienza a sentir la presión y me comienzo como que a ahogar. Y lo dejo de hacer. Lo dejo de hacer. Y son varias cosas que he dejado de hacer por la ansiedad. Varias cosas que, por temor a que me pase algo. Tengo miedo a quedarme solo en casa. Tengo miedo a comer cualquier cosa. Tenga un poquito de grasa o no tenga nada de grasa, me da miedo. Tengo miedo a comer, a quedarme solo. Tengo miedo a bañarme solo. Yo ya no puedo bañarme solo porque mi pensamiento es si me quedo solo en el baño, me va a dar algo y nadie me va a auxiliar. En el pensamiento de comer, si como algo que sea con mínima grasa, se me van a tapar las arterias y me va a dar un infarto y me va a morir. Si me quedo solo en casa, lo mismo. Si me quedo solo, no va a haber nadie que me auxilie y me va a dar algo y me muero. Cuando hago algún tipo de actividad física, tampoco puedo porque se me acelera como que el corazón, me falta como que el aire, la presión. Y me comienzo como que a asustar y dejo de hacerlo. Cuando me subo a un transporte público, también me asusta demasiado, me asusta mucho. Yo al momento de subirme a un transporte, comienzo a sudar. Y cuando yo ya estoy adentro del transporte, ver varias personas ahí dentro, es como que me pone nervioso y me comienzo a acelerar el corazón, me comienza a faltar el aire. También a veces en la nada estoy así, tranquilo, estoy viendo en celulares y jugando o cosas así. Pero comienzo a sentir como que esa aceleración así en el corazón. Trato de relajarme. A veces en la noche me tomo un té de valeriana y ya con eso como que puedo estar un poco tranquilo. Muy bien. ¿Qué técnicas te están dando mejores resultados para deshacerte de esa ansiedad? La técnica actualmente que estoy realizando es de la respiración. Inhalo, lo mantengo por cuatro segundos y lo exhalo por ocho. Pero actualmente otra técnica no, no he hecho. He intentado yoga, he intentado varias cosas así, pero no, no, es como que me desespero porque no tengo una solución. Decirlo así, yo sé que es con constancia, pero no, me desespero, me desespero en cierta forma. ¿Qué resultados te da la respiración? Hecha de la manera que estás comentando. ¿Qué resultados? Claro, sí, en la respiración sí tengo, como decirlo, cuando estoy así me siento como que agobiado. Sí me siento mejor, de cierta forma. Pero después decidir como a la hora, media hora, otras me comienzo a sentir mal. Incluso yo llevo cuatro días, ya cinco días, que yo me acuesto y me levanto con dolor en el pecho. Y falta del aire y que se me acelere el corazón. O sea, así se ve por la mínima cosa. Me asusto porque si yo siento que si voy a hacer algo, se me va a acelerar el corazón. Entonces paso así todo el día, todo el día, con ese dolor en el pecho. Hoy día amanecí ya, por decirlo, un poco mejor. Ya como que no me duele el pecho. Y la falta del aire ya como que ya me queda un poquito. Ya no es tan exagerado como ayer u otros días anteriores. Me da la sensación, por lo que dices, que te pasas una buena parte del día observando tu cuerpo, ¿no? Como analizando que todo va bien. ¿Es así? Sí. Por lo general, yo paso todo el día tocándome así, en la parte de aquí. Sintiéndome los pulsos. O si no, yo paso con la mano, me pongo las dos manos en el pecho. Sintiéndome el pulso. Ese es todo el día. Todo el día paso desde que me amanezco, desde que me acuesto. Sintiéndome así, estas dos gestiones. Tocándome estas dos partes. Sintiéndose que el corazón va bien, si el corazón no va lento, si el corazón no va muy rápido. Si a veces cuando me siento bien, yo digo, ¿me siento bien? ¿Qué me pasa? O sea, decir, como decir de esta forma, sentirme mal lo veo bien y sentirme bien lo veo mal. Como que te extraña, ¿no? Te extraña, quizás, ¿no? Como que te sorprende. Claro, me sorprende como que sentirme bien. Y de lo que me siento bien, me comienzo como que a asustar otra vez y otra vez me comienzo mal. Entonces, yo digo, así es como que yo me siento ahora. Y no puedo sentirme bien sin sentirme, de cierta forma, mal. Así. ¿Conoces los resultados que te da el analizarte y observarte tanto? ¿Qué te provoca? O sea, tocarme, de cierta forma, así para ver cómo me siento. Es como que decir de una manera como que me relaja. Relaja, entre comillas, porque es como que no me relaja al cien. Sino que al saber que los latidos están bien, los latidos los siento como que normal. Como que me digo, como que cojo un respiro y me digo, no, está bien. Está bien, está todo bien. Y mi mente es todo. Todo referente, todas las cosas referentes es al pecho. Al pecho y al corazón. Todo. No puedo un día estar tranquilo ni decir, sabes que hoy día no lo voy a tocar para ver cómo me va. No puedo. Es como que la necesidad de sentirlo a cada rato. ¿Has buscado alguna vez olvidarte de tu cuerpo? Decir, mira, durante toda esta semana o durante todo el día de hoy no voy a pensar en mi cuerpo. ¿Lo has intentado? Yo, una vez sí me lo propuse. Creo que fue como hace unas dos semanas. Yo me lo propuse. Yo dije, voy a intentar hacer una semana, bueno, no una semana. Voy a intentar hacer un día completo sin tocar, sin verme el pecho a cada rato. Pero la mínima cosa que yo sienta, así siento un poquito de ahogo, como que así ahogo, se me acelera un poco el corazón. Es como que la promesa que dice quedó en el aire y me comienzo a tocar otra vez. Y es como que un círculo vicioso. Desde que me comenzó a dar todo esto de aquí, estoy así todo el día. Y mi familia es como que, Javier, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así a cada rato? Y yo le digo, no es que me esté viendo cómo estoy. Y están así, estoy así todo el día. Y como que mi familia ya de cierta forma ya lo ve como que a cada rato me toco así viéndome si es que estoy bien. Y ellos como que lo toman que está mal, porque no debería estar así. Pero es como que algo inconsciente que lo hago. ¿Por qué has intentado durante un día no tocarte para analizarte? ¿Por qué te lo propusiste? Porque yo decía, ya estoy cansado de estarme sintiendo a cada rato. Las personas me lo dicen. Me dicen, Javier, estás como que, decirlo paranoico, estás tocándote a cada rato. Y yo decía, yo lo sé, pero es como que la única manera de sentirme un poco mejor. Porque actualmente no tengo ayuda. Actualmente es que estamos así. No tengo como que decir una ayuda para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa. No, ahorita como que mi solución es verme a cada rato. Cómo va a latir, cómo lo siento. Y yo me lo propuse un día y yo dije, voy a, estoy cansado. Voy a, voy a, por lo menos por un día no sentirlo. Porque no quiero, para ver si de cierta forma mi mente lo asimila y decir ya los demás días ya no lo toco, ya no lo siento. Pero no. ¿Qué edad tienes ahora, Javier? ¿Cuántos años tienes? Ahorita, tengo 19, 19 años. Tienes 19 años. ¿Te imaginas cuando tengas 50 años? ¿Te imaginas al Javier de 50 años habiendo pasado la mayor parte de su vida todos los días tocándose y analizándose? ¿Te imaginas ese Javier con 50 años todavía tocándose? Ahorita sí, sí, lo veo, lo veo como decir muy paranoico a cada rato y no puede vivir como que una vida tranquila por estarse analizando todo el día. Sí, no me imaginaría en sí cómo sería mi vida si estuviera a cada rato sintiéndome, a cada rato sintiéndome mal. No me lo imaginaría un futuro. Yo más bien, más bien, este, yo todos los días yo me levanto y digo, yo digo, uy, gracias a Dios que me levanto un día más. Porque yo digo, aquí a lo mejor yo me duermo y ya no amanezco. Ese es mi pensar de todos los días. Me duermo, yo aquí al día siguiente ya no amanezco, a la final cuando estoy dormido me pasa algo y yo digo, y me comienzo como a ser pesimista. ¿Tienes miedo de morir entonces, no? Es eso. Mi miedo, mi miedo es morir. Mi miedo, mi miedo es ir alrededor a un paro cardíaco. Ese es mi miedo. Y que al final muera. Vale, ¿tienes alguna prueba o algún test que indique que tienes el corazón mal? No, actualmente ya me he hecho electrocardiogramas y las dos electrocardiogramas me dijeron que estaba bien. Inclusive me hicieron, bueno, me voy a hacer un ecocardiograma porque es como que, me siento como que asocio por decir, sentir que alguien me diga, sabes que es algo físico. Y mi mamá me dice, no, no tienes que decir que es algo físico porque si yo vivo contigo, yo estoy muy segura que es ansiedad mismo. No tiene que ser algo más porque si fuera algo al corazón, si hubieras sentido que fuera algún tipo de infarto, tú ya no estuvieras aquí. Tú ya te hubieras muerto desde el principio que hubieras tenido eso. Una de las cosas que quizás te ayude para encontrarte mejor es la distracción, el distraerte, el pensar en otra cosa, el ocuparte. Es decir, cuando tienes síntomas y tienes necesidad de estar muy atento a algo, los síntomas se sienten menos. ¿Es así? ¿Qué sucede eso? Por lo general, sí. Cuando converso con mis amigos, cuando doy llamada con mis amigos o me pongo a ver alguna serie, por lo general, como que de los síntomas que lo tenía, decir al 100%, al 90%, lo siento a un 40%, 30%. Como que se disminuye. Perfecto. Eso es que baja muchísimo. Baja muchísimo. Uno de los miedos más grandes que tienes es que te dé un ataque al corazón, Javier. Es un miedo que tienes con bastante frecuencia prácticamente todos los días. Sin embargo, la distracción elimina los síntomas. La distracción elimina los síntomas. Fíjate, las pruebas que te estás haciendo todas indican que no tienes ningún problema en el corazón. Y además, la distracción elimina los síntomas. ¿Te imaginas que fuese realmente un ataque al corazón? ¿Qué sentido tiene que la distracción elimina los síntomas? ¿Te imaginas a alguien que le esté dando un ataque al corazón de verdad y venga un médico y le diga, distráete, distráete? Al que le está dando el ataque al corazón, ¿qué le pasaría si se distrae? Prácticamente es como que igual le está dando un ataque si se distraiga o no se distrae. Sí, correcto. Eso es. A la persona que realmente le da un ataque al corazón, la distracción no le sirve absolutamente para nada. Sin embargo, en tu caso, la distracción te elimina más del 50% de la intensidad. ¿A qué conclusión puedes llegar con eso? Que realmente lo mío no sería nada físico, sino que sería algo emocional. Algo que realmente debería de controlarlo. Porque si los síntomas persisten cuando me distraigo, pero ya no son tan altos, sino que son como que bajos. Mucho más bajos. Claro, todo el día yo paso con los síntomas. Todo, todo, todo el día. Todos los días paso con los síntomas. Pero hay días que están muy altos. Hay días que no puedo ni decir, no me puedo levantar, me siento muy mal, me siento como que débil. Vale. ¿Sabes por qué sientes los síntomas todo el día, Javier? Realmente no. Vale. Te lo voy a comentar ahora y te vas a dar cuenta de por qué sientes esos síntomas desagradables todo el día. Te voy a pedir que durante dos minutitos cierres los ojos y que centres tu atención específicamente en tus fosas nasales, en la nariz. Como tomas aire, despacio, a un ritmo normal. No hace falta que tomes aire de manera relajada. Entonces, cierra tus ojos para concentrarte bien y toma aire al ritmo que estabas respirando antes, por la nariz. Y suelta aire al ritmo que estabas respirando antes. No hace falta que hagas una respiración especial. Simplemente respira normal, como respiras un día normal. Toma aire y suelta aire. Y ahora simplemente lleva la atención a tus fosas nasales, al interior de tu nariz. Lleva tu atención ahí. Y percibe simplemente la sensación que tiene dentro de tu nariz. Cuando tomas aire, a lo mejor notas la temperatura del aire. Y cuando sueltas el aire, quizás notes el roce del aire por el interior de tu nariz. Sigue tomando aire una vez más. Vale, puedes abrir ya los ojos. ¿Notabas la sensación de dentro de tu nariz? Sí. Vale. En día como estaba frío y caliente. Exacto. Esa sensación de respirar la tienes absolutamente todo el tiempo que respiras. Lo que significa que esa sensación de respirar la tienes todo el día. Lo que pasa es que hace media hora, o hace una hora, o hace seis horas, probablemente no te dieses cuenta de todas esas sensaciones que tienes dentro de la nariz. Esas sensaciones estaban ahí, pero tu atención estaba a lo mejor en una serie, o estaba en lo que tenías que hacer, o estaba en otra cosa. Pero esas sensaciones estaban dentro de tu nariz. ¿Qué sucede si focalizas la atención en una parte de tu cuerpo? La respuesta es que esa parte del cuerpo se siente más. Es decir, que se nota más. Y cuanto más focalizas la atención, más intensidad se nota en esa parte del cuerpo. Si ahora prestas atención, por ejemplo, a los dedos de tus pies dentro de tus zapatos, a los dedos de tu pie derecho y a los dedos de tu pie izquierdo, y a cómo tienen esa sensación dentro del zapato, te vas a dar cuenta que notas más esas sensaciones dentro del zapato. Y que notas incluso la temperatura de tus pies. Y que notas, a lo mejor, si están calientes, si están más frescos. Y notas si están más apretados por el zapato o están más libres. Y ahora ya no notas tanto la fosa nasal, ahora notas los dedos del pie. Están más intensos. Entonces, una de las cosas que tendrás que ir descubriendo es que el hecho de prestar atención a tu cuerpo hace que las sensaciones de tu cuerpo las notas con más intensidad. Pero, ¿qué pasa si tú tienes miedo a las sensaciones de tu cuerpo? Porque para ti predicen un ataque al corazón. Pues pasa una cosa muy curiosa, que es que si prestas atención, por ejemplo, a los latidos de tu corazón, y para ti los latidos de tu corazón fuertes predicen un ataque al corazón, simplemente por el hecho de prestar atención a tus latidos, tus latidos se van a notar más fuertes. Por lo que acabamos de ver, por el ejemplo que acabamos de ver. ¿Qué sucede si tú prestas atención a tus latidos y notas, dices, caramba, los noto más fuertes que hace media hora? Claro que los notas más fuertes que hace media hora. ¿Por qué? Porque estás focalizando tu atención ahí. Pero por notar los más fuertes, el primer pensamiento que se te va a venir a la cabeza, simplemente por notar los más fuertes, ¿cuál es? Es, me está pasando algo malo, ¿verdad? Y ¿sabes qué sucede cuando el pensamiento que se pasa por tu cabeza es, me está pasando algo malo? Que se activa la señal de alarma del cerebro. Cuando el cerebro procesa ese pensamiento, me está pasando algo malo, se activa la señal de alarma. ¿Qué significa que se active la señal de alarma? Que el cerebro segrega adrenalina, noradrenalina y otras hormonas. Que es lo mismo que sucede cuando viene un perro a toda velocidad hacia ti ladrándote. Tu cerebro procesa ese pensamiento y segrega adrenalina, noradrenalina y otras hormonas. ¿Por qué segrega adrenalina, noradrenalina y otras hormonas? Porque necesitas escapar, correr, huir, estás en peligro. Entonces tienes que actuar rápido. No puedes quedarte mirando a ese perro diciendo oh, viene un perro hacia mí, a lo mejor me va a atacar. No, no, tienes que echar a correr. Tu cuerpo necesita mucha adrenalina en los músculos para estar muy ágil, para echar a correr o para defenderte. Entonces, si tu pensamiento lo que hace es activar la adrenalina y la noradrenalina, ¿sabes qué efecto tiene la adrenalina sobre el corazón? Hace que el corazón vaya más rápido. Entonces, cuando tú, por una parte, focalizas tu atención en tus latidos, eso hace que tus latidos se sientan más. Cuando se sienten más, piensas, me está dando un ataque al corazón, con lo cual segregas adrenalina. La adrenalina llega al corazón y el corazón va más rápido. Como tú el pensamiento que tenías es, me puede dar un ataque al corazón y de repente notas el corazón más rápido, tu segundo pensamiento va a ser, ostras, noto el corazón mucho más rápido. Eso es que sí que me está dando un ataque al corazón, con lo cual, ¿qué pasa? Que te asustas más todavía. Porque que vaya el corazón más rápido es una prueba para ti de que te está sucediendo algo. Con lo cual, te asustas todavía más. Y el corazón va todavía más rápido. Y eso aumenta hasta que tu cuerpo entiende que no te está pasando nada. Y desactiva de manera automática la adrenalina, noradrenalina y todas esas hormonas. Que todo eso no se mantiene en un nivel elevado para siempre, sino que se desactiva de manera automática. Porque la ansiedad no mata. Tu cuerpo está ahí para defenderte y para ayudarte. Si la ansiedad matase, en los colegios, el día de los exámenes, habría una fila de ambulancias, una delante de la otra, delante del colegio, una ambulancia y luego otra ambulancia, para que cuando los alumnos fueran notando ansiedad, se fueran subiendo en las ambulancias. Pero la ansiedad no mata. La ansiedad no hace daño. La ansiedad sí que es molesta. Pero tu corazón puede ir muy rápido sin miedo a que te den un ataque al corazón. Por eso la gente hace deporte. Porque se puede permitir que el corazón vaya a toda pastilla. Hay gente que incluso hace maratones. Que hace que el corazón vaya durante varias horas rápido, sin que eso les genere muerte instantánea por rapidez en el corazón. Entonces, en función de todo esto que yo te he comentado, ¿cuáles son las conclusiones a las que tú podrías llegar, Javier? En función de elaborar o pensar en todo esto que te he ido comentando. Claro. Ahorita que sí me estoy dando cuenta si tener un infarto es como que muy distinto a lo que estoy sintiendo. Porque si fuera un infarto, ya lo dije, me pudiera haber dado un infarto ya mucho antes. O los dolores fueran tan frecuentes que día y noche no me dejaran dormir. Pero es algo porque yo me distraigo y se me bajan o estoy haciendo algo y se me bajan como que decir esas sensaciones. Pero lo dejo de hacer y otra vez me enfoco como que decir automáticamente como que me enfoco otra vez al pecho y comienzo otra vez a sentir el pecho. Yo lo siento así como que late, late. Y yo le veo la camisa y la camisa como que se eleva un poquito por lo que late. Y ahí me asusta. Me asusta demasiado eso. Pero ya ahorita ya viéndolo de esa forma de la diferencia como que un ataque a lo de la aceleración, de la ansiedad, sí le veo diferencias. Y ahorita sí le estoy dando muchas diferencias. Incluso yo estuve viendo en Google, vi algunas, algunas, al principio yo decía puede ser algo al corazón. y comencé a ver varias cosas, varias cosas, varias cosas del corazón y me comenzó a asustar más. Y cuando yo ya supe de la ansiedad también yo pregunté a algunas personas y dijeron que supuestamente que la ansiedad mataba. Pero yo decía ¿cómo va a matar si yo ya he visto algunos videos, algunos testimonios, varios referentes a la ansiedad, pero ninguna muerta? Entonces, como que estaba en conflicto si era verdad o no era verdad. Porque inclusive ayer estaba hablando con un amigo y me decía cuidado que la ansiedad te puede matar porque se te puede explotar una neurona y yo me decía ¿la ansiedad? Yo decía no. Yo solo la escuchaba. Pero en real yo sabía que no era así. Porque ya había visto varios videos, ya había visto varios testimonios, personas que sufren de eso y no les ha pasado nada. Sí. Sí. Y si lo pones en duda piensa en situaciones en las que la gente tiene ansiedad, por ejemplo, o muchísima ansiedad. Yo tenía mucha ansiedad, por ejemplo, cuando hice el examen de conducir, cuando me evaluaban para hacer el examen de conducir y no era la persona que más ansiedad tenía en ese momento. Tenía dos compañeras, dos chicas con 18 años que también tenían una ansiedad muy fuerte. Las personas en las entrevistas de trabajo hay personas que tienen una ansiedad muy elevada. Las personas cuando tienen que exponer trabajos en público tienen una ansiedad muy elevada. Hay gente a la que le genera muchísima ansiedad exponer trabajos en público. Hay centenares de situaciones diferentes en donde la gente tiene ansiedad. La gente cuando se va a casar el día de su boda tiene una ansiedad tremendísima porque todo salga bien. Tiene una sudoración en las manos, taquicardia... Hay centenares y centenares de situaciones en donde las personas tienen ansiedad. Entonces, ¿la ansiedad mata? Pues a ver, te puede matar la ansiedad, te puede matar un tobillo torcido con un esguince, te puede matar una caries, te puede matar un salto de un segundo escalón hacia abajo. Hay muchísimas cosas que alguien te va a decir no, no, es que yo conozco un caso que le mató la ansiedad yo conozco un caso que tenía una caries en una muela se le infectó y murió. Pues, bueno, efectivamente puede haber algunos casos pero a lo que tenemos que ir es probable, es frecuente, es razonable que la ansiedad se mate. Si fuera razonable en las bodas con los ansiosos que están los novios las novias y los novios con la ansiedad que tienen por casarse habría ya coches fúnebres esperando, habría dos coches fúnebres, uno para el novio y otro para la novia por si acaso porque con mucha frecuencia se mueren los novios y no es así. Cuando la gente hace exámenes para la autoscuela para conducir habría coches fúnebres ya preparados con el ataúd y no es así. Cuando la gente se presenta a exámenes o tiene que hablar en público habría coches fúnebres o al menos ambulancias y no es así. ¿Por qué no es así? Porque la realidad es que no mata realmente. La realidad es simplemente un problema de incomodidad. Te sientes incómodo porque realmente las respuestas a la ansiedad son incómodas, son molestas. Pero en absoluto te llegan a matar. Sí, sí me quedaba todavía. No era duda porque ya sabía que sí, no me mataba pero es como que me quedé como que ¿cómo puedes decir eso si nunca lo has sentido? ¿Nunca has visto referente a...? O sea, como que prácticamente el comentario que hizo no me afectó porque yo ya sabía que en realidad no era así. Pero solo lo dejé hablar para ver qué decía. No. Javier, en función de lo que hemos ido comentando, dime a partir de hoy ¿qué comportamientos crees que deberías empezar a hacer o qué cosas crees que deberías hacer de manera diferente a lo que has hecho todos estos días anteriores? Y explícame también el motivo de por qué crees que deberías hacerlo de manera diferente. Claro. Como principal, ahorita lo que quisiera dejar es de sentir, de cierta forma enfocalizarme tanto en el pecho, en los latidos. ¿Por qué? Porque realmente quisiera tener, quisiera retomar mi vida como era antes, para mejor. Porque anteriormente mi vida era, como decir, un poco sedentaria, era estar todo el día en casa, comía muy mal y mi mentalidad ahora es poder no tener esas sensaciones, poder no sentirme todo el día y sentirme bien, poder hacer cosas que no podía poder enfocarme en otras cosas sin enfocarme tanto acá, en problemas físicos, para ver si de alguna forma ya dejo de pensar en todo eso. Y mi mente lo comienza a asimilar, ¿sabes qué? Sí, no ha sido problemas físicos, no ha sido problemas de corazón, sino ha sido problemas a nivel mental. Para ver si de poco en poco voy bajando los miedos que tengo a ciertas cosas. Inclusive, el miedo también de comer, ya actualmente estoy tratando de decirlo, forzarme a comer. Así sea algo que tenga un poco de grasa o sin grasa, forzarme a algo de comer porque desde que me dio dolor de ansiedad no he podido comer, no he comido comer tranquilo, yo pesaba antes casi 200 libras y ahora estoy pesando casi 156. Entonces, es una cantidad muy baja que he bajado, es bastante que he bajado y me preocupa. Entonces, últimamente he tratado de comer más, obligarme a comer más, decirme, no te va a pasar nada y si me siento mal, no le voy a tomar atención, voy a comer y si es algo que me gusta, voy a comer porque me gusta. Inclusive, ayer, mi mamá me quería dar una rebanada de pastel y yo no quería. Mi mamá me lo tuvo que dar en la boca porque no podía comérmela, no la podía. Yo decía, no, es chocolate, es mucha azúcar, si como eso, si sea la rebanada me va a dar algo. No podía, mi mamá le tuvo que dar la rebanada en la boca porque no quería comer. Entonces, quiero cambiar esa mentalidad, quiero cambiar, es decir, si tengo ganas de comer algo, comerlo, porque en sí no me siento mal. Obviamente, comerlo de una manera moderada, pero comer algo que me guste, hacer algo que me gusta, sin sentir los problemas físicos. Entonces, ahorita mi propósito va a ser no enfocalizarme tanto en los problemas físicos, porque de cierta forma como que poco en poco es como que el miedo me va tomando control de mí, por decirlo así, y no estoy haciendo mucho conmigo mismo. Entonces, ese es ahorita mi principal, no fijarme en los problemas físicos. Si siento algo, es decir, no me voy a fijar, voy a seguir con las cosas normales, porque sé que es algo de la ansiedad misma. Perfecto, muy bien. Hacerlo de esa forma. Genial. Te voy a añadir una cosa más que creo que además a pesar de ser la última, creo que es la más importante, la más importante de todo y algo que debería recordar, es la palabra lo acepto. Lo acepto. Me gustaría que te acuerdes, que recuerdes eso y que lo apliques. Porque la mayor parte de las personas que tienen ataques de ansiedad, que es un problema de los más frecuentes en psicología, muy, muy frecuentes, la mayor parte de las personas, el objetivo que tienen es dejar de notar síntomas. Estas personas dicen, ojalá no notasen nunca más los síntomas. La taquicardia, la presión en el pecho, la dificultad para respirar, la sudoración, el nerviosismo en general, el miedo a volverse loco al perder el control o a morir. La gente dice, ojalá no notaran los síntomas físicos. El problema está precisamente en esa frase, ojalá no los notase más. La principal solución o el principal camino es precisamente todo lo contrario, es en decirse, acepto estas sensaciones. Las acepto. Que se queden aquí si quieren quedarse. En la medida en la que te lo repites, en la que lo sientes de manera sincera y profunda, genuina, en la que dices, esto no me va a matar, simplemente una sensación de mi cuerpo y la acepto. La acepto como un amigo porque tu cuerpo es tu amigo y esas señales las está dando ese amigo tuyo porque piensa que estás en un peligro. Entonces, tu amigo reacciona así para salvarte de ese peligro. la clave está entonces en decir, acepto que mi amigo se quede conmigo, acepto que mi amigo esté aquí, que mi amigo me diga ten cuidado, ten cuidado y me lo diga en forma de taquicardia. Acepto la taquicardia, acepto que mi corazón vaya a mil, acepto que tenga los músculos rígidos, acepto incluso la sensación de mareo. Son sensaciones desagradables, pero las acepto. No tomes nunca el camino de quiero no tener estas sensaciones porque cuanto más pienses en esa frase, quiero no volver a tener más esas sensaciones, más tiempo se va a quedar ahí. Yo he visto a gente en consulta que llevaba más de 20 años con esa falta de aceptación de las sensaciones y todo el tiempo que no las aceptes, todo el tiempo que se van a quedar ahí. El cambio entonces lo marca sobre todo el permitir que se queden. ¿Y por qué puedes permitir que se queden? Porque a pesar de ser desagradables no te van a hacer ningún daño, como hemos comentado hasta ahora. Claro, sí, yo lo entiendo. Es la principal, ahorita tengo que aceptar la sensación para que de cierta forma ya a la larga ya se pueda por decir retirar de poco en poco. Sí. Eso es. Pues Javier, ha sido un placer charlar contigo un ratillo. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias a ti, no te preocupes. Gracias.